Hola, estoy buscando a mi hermano, ¿lo has visto? Sí, ahorita había alguien por acá perdido, además que era tu hermano Ay, ¿no sabes a dónde se fue o alguna pista? No, pues la verdad no sé, veamos si dejó algo por acá o algo Busquemos Estas son las llaves de él Nos encontramos en el laboratorio de Argus, encontrado en el lado norte de la universidad Este es un laboratorio en convenio entre la universidad y la empresa Argus Que utiliza diferentes especies de algas para la fijación del dióxido de carbono Y el desarrollo de nuevas biotecnologías El símbolo de la paz y de la pequeñidad se combinan para formar una obra de arte